No estoy triste, y espero que tú me digas y que corees en casa, no estoy triste, qué importante, ¿sabes? En esta sección que vamos a tener a continuación hablando de salud y de toda la terapia china que nos ofrece Juan Carlos Sarmenta, desde hace muchos años está con nosotros en el programa La Mujer Actual, tanto por radio como por televisión, siempre nos dice no se enojen, no sean tan enojones, busquemos en la meditación, busquemos canalizar de alguna manera estos enojos porque no es nada bueno para la salud. Hoy vamos a hablar de los dolores de cabeza y vamos a ver cómo la medicina china tiene una opción excelente, no una, varias, para encontrar solución a esto que nos puede sacar de la jugada, del trabajo, nos puede sacar de la clase, nos puede sacar de una junta, nos puede sacar de nuestro estilo de vida. La gente quiere encerrarse en un cuarto oscuro y que nadie le hable y que no haya nada de luz porque siente un dolor tan intenso. Juan Carlos Sarmenta, bienvenido al programa, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Janet? Qué gusto que la medicina holística natural esté con nosotros. Es el concepto que maneja Juan Carlos Sarmenta, magnífico terapeuta. Muchas gracias. Con medicinas chinas, con chikung, con todas las especialidades que usted tiene, puede ofrecer un gran alivio en el caso de dolores de cabeza a muchas personas. Sí, Janet, el dolor de cabeza se presenta por muchas razones, no hay una razón en específico. La medicina china reconoce varias, varias razones. Por ejemplo, no es lo mismo que nos duela la frente, que nos duela los laterales, que nos duela en el ápex, que nos duela en los ojos. ¿El ápex es la parte alta? Es la más alta de la cabeza. Por ejemplo, cuando nos duele la frente, quiere decir que es un problema en el estómago. Puede ser que la persona no ha comido, no ha consumido, no ha consumido carbohidratos o tiene algún disturbio ahí en el estómago. Algo le cayó mal. Algo le cayó mal, pero es algo momentáneo, no dura mucho tiempo. Pero los dolores que más nos aquejan y los que conllevan a la migraña, tiene que ver con una emoción en específico, Janet, que la acabas de mencionar, es el dolor de cabeza por hígado. El hígado tiene que ver con el enojo. Al hablar sobre el dolor, no sé si han escuchado la historia de los ciegos que están tratando de escribir al elefante. Cada uno, el que agarra la trompa, pues define cómo es la trompa. El que está tocando la pierna, pues define cómo es la pierna. Pero en sí no todos saben cómo es el elefante, solamente una parte de la que están tocando. Así es el dolor de cabeza, Janet. El dolor de cabeza que causa migraña, que causa fosfeno, las luces que vemos antes de que nos dé el dolor fuerte, la náusea, tiene que ver con un acumulo de energía negativa, de energía que tiene que ver con el enojo. Todo dolor, Janet, tiene que ver con una interrupción de energía. O sea, un bloqueo, lo que nosotros le decimos bloqueo. Cualquier parte que duela, la medicina china dice, tiene un bloqueo. Puede ser un bloqueo energético o puede ser un bloqueo físico, puede ser un golpe, puede ser sanguíneo. Son dolores muy agudos. El frío, por ejemplo, hay personas que salen al, están calientitas, el aire está frío y les dan dolores fuertes. Sí. El frío puede causar dolores muy agudos. Sí. Mucho muy agudos. Hay algo que acompaña al dolor de cabeza de hígado, Janet. Esas personas normalmente tienen, se despiertan entre dos y tres de la mañana. Muchos piensan que es la hora del diablo, la hora del demonio, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver con que ha abusado mucho de su energía que nos dio Dios para enojarme. Puede ser que no me guste mi casa, mi esposo. Necesita a esa persona encontrar paz. Claramente el decirle a una persona encuentra paz es muy difícil, Janet. Sí, porque parece que es algo que se pudiera comprar en la farmacia, ¿verdad? Pero no la venden ahí. El canal de hígado, Janet. A ver. Pasa, empieza por el dedo gordo, va subiendo, aparece por el aparato reproductor. ¿En las dos piernas? En las dos piernas. Sube a los ojos y sube a la cabeza. Esas personas que, que tienen mucha energía en ese canal, nosotros entendemos que las enfermedades nacen porque hay poca energía y porque hay mucha energía en el cuerpo. Es por ejemplo, si en nuestra casa se va la luz y de pronto llega una intensidad fuerte, nos puede fundir la tele, la computadora. Sí, sí. Y pasa. Sí. Bueno, lo mismo pasa en el cuerpo, Janet. Exactamente lo mismo. Cuando las personas empiezan a abusar de esa emoción, del enojo, aumenta el flujo de energía en esa zona. Pero abarca todo mi cuerpo. Abarca todo el cuerpo. Y entonces vamos a esto. Las personas que tienen enojo de manera constante, dicen que mucha energía llega a estancarse y donde se estanca crea materia. Como pasa por el aparato reproductor, toda mujer que tiene quistes, miomas, que le extirpan, tiene que sacar el aparato reproductor o los ovarios, habla de que esa persona tiene en su vida mucho enojo o lo ha tenido. El hígado tiene su par con la vesícula biliar. Entonces, si tienen piedritas. Lodito. Si tienen lodo o se los han extirpado, definitivamente han abusado mucho de esa emoción. Sube por el pecho y también estanca. Masas en pecho. En glándula mamaria. En glándula mamaria. Tiene que ver con el enojo. Sube el canal hacia los ojos. Todo lo que tiene que ver con glaucoma, presión alta, dolores de cabeza en los ojos porque el hígado está muy relacionado con la vista. ¿Qué tal? El dolor que tienen en el ápex o el lateral que es de vesícula biliar. Están hablando de que están manejando mucha energía en esas zonas. Donde se estanca la energía, Janet. Donde hay mucha energía, hay veces que por los canales se llega a estancar. Donde se estanca la energía, crea materia. Y la materia que crea puede ser cáncer, pueden ser tumores. Es algo que aquí en Occidente no tenemos esa conciencia de que necesitamos alternativas para cambiar nosotros. ¿Y qué hacen ustedes con los pacientes? Hablando de medicina china, porque quiero darles el teléfono de Juan Carlos Armenta. Tomen nota. Hay muchas personas que van a consulta, los pacientes del doctor Armenta, otros que van al taller para meditar, otros que van a tomar algunos de los sábados que usted también nos pone a tallerear con ejercicios, con la alimentación, con diferentes cosas. 56 84 75 20. Medicina holística natural. 56 84 75 20. Y siempre le pido permiso a Juan Carlos Armenta de que me permita darles a ustedes su celular. Mándenle un WhatsApp, pregúntenle. Siempre está dispuesto a atendernos en el 55 13 00 7 3 14. 55 13 00 7 3 14. Él está, no tiene sucursales y la única persona que atiende en la consulta es. Soy yo. Terapeuta Juan Carlos Armenta. Entonces calzota del hueso 713. Esto es entre ingenio San Gabriel e ingenio abeja. Sí. En Coapa. Y pueden tener más información entrando a la página triple W punto medicina H natural punto com en Twitter arroba Carlos C F Q C de Carlos F de Felipe Q de queso y en Facebook medicina H natural. ¿Qué hace usted con los pacientes que ya presentan estos trastornos de dolor de cabeza y usted ya detectó porque le revisó la lengua y ya revisó que el problema está en el hígado? Hay algo bien interesante Janet. En la lengua las partes laterales se ponen rojas cuando tienen mucha energía en el hígado. La parte ancha digamos de la lengua. La lateral. Lo que da hacia los dientes. Ajá. Se pone más roja que que lo rosita de lo normal. Ya. Nosotros podemos utilizar acupuntura. La acupuntura la aplico en partes específicas donde puedo hacer que la energía negativa que hay en el cuerpo pueda descender. Esto es un extraño para nosotros los occidentales. Sí. Pero es algo que que es cierto. La energía negativa se puede sacar de nuestro cuerpo por las manos y por los pies de una manera muy efectiva. Ay. A las personas que que les gusta el camino de la meditación les puedo enseñar ejercicios que pueden tranquilizarlos. Yo desde chico he tenido carácter muy fuerte pero la gente que que me ve en el consultorio me dice. Al contrario nos da una gran paz. Una tranquilidad. Yo tengo esa esa salida de tensión a través de la meditación pero es una meditación diferente a la que tenemos aquí en Occidente. Sí. No es lo mismo ¿verdad? No. Uno de los síntomas que regresándome un poco Janet. ¿Alguna vez conoció a una compañera que tenía dolores premenstruales, dismenorrea? Uf. Eso es este está a la orden del día. Bueno. Casi todas las mujeres. Por el trayecto de canal de hígado cuando se estanca en edades tempranas cuando somos adolescentes las mujeres tienden a tener coágulos, dolores, lo que se llama dismenorrea. Sí. Eso está indicando que ya tiene un problema en el canal que está manejando mucha energía y necesita aprender a aprender a liberarla. Nosotros le podemos poner acupuntura, le podemos le puedo dar medicina china que le mueva esa energía. Llegan con cólicos, al siguiente ya no tienen porque se les mueve el estancamiento. Eso. Y eso eso es algo muy bueno porque tal vez veinte, treinta años después esa persona sin tratamiento puede presentar cáncer. Exactamente. Lo que hay que hacer es liberar esa energía. Primero aprender a relajarnos, aprender a llevar una vida más suave. Finalmente que podamos fluir con la vida. Es tan fácil decirlo. La cosa es aprender las técnicas. Necesitamos poner de nuestra parte, Janet. Si, por ejemplo, yo no me siento capaz, a las agujas y la medicina es una buena opción. Bueno, acérquense al terapeuta Juan Carlos Armenta, especialista en medicina china, instructor certificado de Qigong, director de medicina holística natural. Recuerden, cincuenta y seis ochenta y cuatro siete cinco veinte. Agradezco a todas las personas de diferentes lugares de la República Mexicana que vienen a verlo o que forman grupos de pacientes y el doctor Juan Carlos Armenta se va para allá a verlos a diferentes lugares que yo ya he sabido que ha hecho esto en la República Mexicana. Cincuenta y seis ochenta y cuatro siete cinco veinte y cincuenta y cinco trece cero cero siete tres catorce. Juan Carlos Armenta. Muchas gracias, Janet. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias, doctor.